Palomita Cinefila Las películas de suspenso siempre han sido de mis favoritas entre todos los géneros que hay, sobre todo las que involucran un homicidio misterioso, una investigación compleja y un asesino cuyas motivaciones salen de lo convencional y que nos termina mostrando un lado más oscuro del hombre. Cintas como Los Pecados Capitales, El Silencio de los Inocentes, La Raíz del Miedo o Hasta el Coleccionista de Huesos son algunos de los ejemplos que se me vienen a la mente cuando hablo de filmes de suspenso recomendables para los amantes de este tipo de historias. Justamente hace unos días tuve la oportunidad de ver una película nueva de crimen y suspenso en Netflix que nos transportará a la época de 1800 y que nos envolverá en una investigación policial peculiar, ya que uno de los principales detectives es más ni menos que Edgar Allan Poe. Así que el día de hoy vengo a platicarte de The Pale Blue Eye o Los Crímenes de la Academia, como le pusieron aquí. La cinta se encuentra dirigida por Scott Cooper, el encargado de traernos filmes como Hostiles, Corazón Rebelde o Black Mass, pero también que nos entregó la grandiosa e infravalorada Antlers, película que aborda el mito de los Wendigo. De igual manera, el elenco de esta cinta se encuentra conformado por Christian Bale, Harry Melling, Timothy Spall, Toby Jones, Robert Duvall, Gillian Anderson, Charlotte Gainsbourg, entre muchos, pero muchos más. Los Crímenes de la Academia nos contará la historia de Augusto Slandor, un detective experimentado que investiga una serie de asesinatos sangrientos en la Academia Militar en West Point en 1830. En su investigación lo ayuda un joven cadete inteligente y entusiasta que el mundo conocerá como Edgar Allan Poe. La película está basada en el libro del mismo nombre de Louis Bayard de 2003 y marca como tal la tercera colaboración entre el director Scott Cooper y Christian Bale, adentrándonos en una historia llena de suspenso con uno de los personajes más emblemáticos en la literatura del género y cuya propia muerte aumenta más la leyenda que rodea a Edgar Allan Poe, que si bien no es la primera película que hace que Poe investigue una serie de homicidios como El Cuervo de 2013, sí considero que es una historia con un buen misterio, interpretaciones excelentes y un giro de tuerca interesante. La cinematografía de esta cinta es grandiosa, los paisajes que veremos son bellos y gracias al ritmo que manejan aquí nos permitirá contemplar y disfrutar de la vista, pero al mismo tiempo, al encontrarnos en un bosque, crea una atmósfera tenebrosa y llena de estrés cuando los personajes se encuentran solos dentro de él. De igual manera, debido a la época en la que está ambientado el filme, aprovechan de manera perfecta el juego de sombras y luces para ir aumentando la tensión en algunas secuencias y sobre todo en el clímax. Las actuaciones son increíbles y Christian Bale sigue demostrando por qué es uno de los mejores actores de su generación y como cualquier filme en el que él se encuentre, exceptuando Thor, elevará la calidad en gran medida gracias a sus interpretaciones potentes, crudas y honestas. Aquí nos entrega un detective alcohólico con muchos demonios y arrepentimientos que lo consumen poco a poco, pero que sigue teniendo una inteligencia sorprendente. Sin embargo, quien creo merece una mención especial es Harry Melling como Edgar Allan Poe. Tener a un monstruo de la actuación como Bale al lado y poder estar a la altura de la interpretación es algo que merece ser reconocido. Melling nos entrega a un Edgar Allan Poe tímido, inteligente, elocuente, romántico y sobre todo una buena persona. La química con Bale es excelsa y cada que aparece en pantalla se nota que le puso muchísimo corazón a su personaje. Uno de los elementos más destacados del filme para mí es que a diferencia de varias películas de este tipo, en donde no te entregan todas las pistas para que tú no puedas resolver el misterio antes de tiempo, aquí es todo lo contrario, pues conforme avanza la trama iremos recolectando pistas junto a nuestro detective y conoceremos a todos los participantes de esta historia, sus motivaciones, carácter y demás indicios que nos ayudarán a que lleguemos a la respuesta sobre quién es el asesino. Y aún con todo esto, el filme logra entregar un giro de tuerca inesperado que te dejará con la boca abierta. En términos generales, creo que Los Crímenes de la Academia es una cinta que no viene a innovar en el género ni a entregarnos un nuevo clásico moderno. Sin embargo, es un filme con una historia más que interesante, tocando temas como las cacerías de brujas y ritos satánicos sin llegar a caer en lo exagerado y con unas actuaciones que hacen que valga la pena esta película. Es una cinta que se toma su tiempo y explora la oscuridad del corazón del hombre y las monstruosidades de las que somos capaces por motivos egoístas. Es por esa razón que, a la nueva película de Christian Bale, yo le daré un 3.5 de 5 estrellas y es una gran opción para los amantes de las historias de suspenso y crimen. Pero dime palomita cinefila, ¿ya viste este filme? ¿Qué te pareció? Déjame en comentarios tu opinión respecto a esta cinta, si te gustó o no, o si esperabas más de esta producción de Netflix. Honestamente creo que esta es una película que todo amante de los thrillers y las historias de crímenes van a disfrutar mucho. Por la atmósfera gótica que plasman en pantalla, esta cinta me recordó un poco a la leyenda del jinete sin cabeza, pero cuyo final nos dejará con un vacío en el pecho por el desenlace tan doloroso que veremos. Como siempre te agradezco que sigas viendo del contenido que hacemos con muchas ganas y corazón, y antes de despedirme me gustaría decirte solo 4 palabras. Debes aprender a perdonarte. Todos cometemos errores, lo importante es saber aceptarlo y poder crecer a partir de ellos. Confío que estás siendo amable contigo y te estás tratando con amor. Mereces ser feliz y quererte como eres. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.